El mundo de la ciencia y la diversión forman parte de este proyecto educativo. Es el taller de Ciencias Divertidas que se imparte durante esta semana de noviembre en las instalaciones del Centro Cultural Antonio Carpio, una actividad dirigida a los más pequeños y que se enmarca en las actividades conmemorativas de la Semana de la Infancia de Montilla. El monitor del taller es Juan Antonio Ramírez, quien defiende la importancia de vincular el conocimiento científico con actividades lúdicas para la infancia. La finalidad del taller es que los niños aprendan conceptos básicos de materias como la física o la química gracias al juego o a la puesta en práctica de sencillos experimentos. Lo que se está aprendiendo son cosas de física, de química, pero de una forma divertida. Y de alguna manera enseñarles a los niños que todo lo que es realmente los experimentos de la ciencia, pero de una forma divertida. Que ellos la entiendan, se les va explicando el proceso y el porqué de las cosas, y ellos pues lo desarrollan y después también les dejamos para que lo puedan hacer en casa. Un total de 12 niños participan en este taller municipal de Ciencias Divertidas. Ellos valoran positivamente el desarrollo de estos juegos, ya que a través de utensilios sencillos aprenden conceptos en el ámbito de la ciencia. Me gusta mucho el taller porque nos divertimos mucho haciendo los experimentos y además después podemos hacerlo en casa, porque son cosas muy sencillas que podemos tener todo el mundo en nuestras casas. Para estos experimentos científicos, los monitores han ofrecido a los niños objetos como un globo que es atravesado por un palo sin que éste llegue a explotar, o un vaso de agua que taponado con un papel e invertido en el sentido contrario, el agua permanece intacta. Consiste en que el agua, el vaso, o sea, vamos a poner el papel encima del vaso y cuando le demos la vuelta no se va a caer el agua, porque en estas dos zonas hay menos presión de aire, entonces al meter palillos nos hace que la presión de aire explote el globo. El taller de Ciencias Divertidas del Ayuntamiento de Montilla se ha clausurado esta misma tarde en el Centro Cultural, dando paso al resto de actividades de la Semana de la Infancia de la localidad, cuyo broche de oro se pondrá en el Teatro Garnelo el próximo viernes con un espectáculo dirigido a los niños.